Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche. Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que se han iniciado las obras de construcción del nuevo colegio en Torrellano. Estará finalizado en 2023. Este es el momento de la firma para el inicio de las obras de ese colegio, un proyecto que cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros para la demolición y construcción del nuevo centro. El Parque Empresarial contará con una brigada permanente de hasta 6 personas para el mantenimiento de las zonas verdes. Este nuevo servicio se sacará a concurso público y se adjudicará antes del final de año por 275.000 euros anuales. Y hoy nos fijamos en este ánfora que la Guardia Civil ha encontrado en una vivienda en Santa Pola durante un registro. Se la han llevado a Patrimonio Nacional para estudiarla, ya que tiene un importante valor que hasta sus dueños desconocían. El entrenador del Elche, Francisco, confía plenamente en su equipo para ganar mañana al Rayo en el Martínez Valero a partir de las 9 de la noche y así acercarse a la permanencia. Barragán, Pedro Vigas y Raúl Guti serán las novedades en el equipo titular. Bueno, empezamos el Telenit con buenas noticias porque seguimos sin registrar fallecidos durante la última ya semana. Por cierto, que este viernes conoceremos la última actualización de Consellería de Sanidad sobre la incidencia de la pandemia en nuestro municipio. A día de hoy se sitúa en los 1.800 casos, que son 2.500 puntos menos que hace dos semanas. En los hospitales hay 48 personas, 9 de ellas en la UCI. Bueno, las medidas anti-COVID van a marcar los ensayos de Semana Santa. La Junta de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Orihuela de Alicante ha difundido las restricciones para la celebración de los preparativos. Y la Consellería, que es quien tiene la última palabra, ha dado luz verde para que se puedan llevar ya a cabo los ensayos. Eso sí, de momento nadie se ha pronunciado sobre si habrá o no procesiones. Se evitará el uso de faldones o elementos que dificultan la ventilación dentro de los pasos o tronos. Se designará a una persona encargada de comprobar las medidas anti-COVID y se usará mascarilla en todo momento. Son algunas de las normas que ha difundido la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Orihuela de Alicante para la celebración de los ensayos. Ante el comienzo de los preparativos, la Junta ha difundido estas normas y la Consellería ha autorizado las medidas y la realización de los ensayos. También se recomienda no acudir en caso de tener síntomas o haber estado en contacto con un positivo y realizar las reuniones previas al aire libre. Por tanto, los ensayos comenzarán próximamente, a falta de que la Diócesis y la Consellería se pronuncien sobre si habrá o no Semana Santa este año. Bueno, nos vamos ahora hasta Torrellano porque allí se ha firmado esta mañana el inicio de las obras del Colegio La Paz. Un proyecto que cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros para la demolición y construcción del nuevo centro en la pedanía. Yenire Perona, cuéntanos. Así es, una vez firmada la licitación de las obras, se llevará a cabo el derribo del antiguo colegio, que es el que podemos ver a mi espalda. El futuro centro educativo, que será el más moderno y puntero de la ciudad, contará con la máxima calificación energética al estar diseñado bajo parámetros de sostenibilidad y disponer de placas fotovoltaicas que hará que se genere un consumo casi nulo de electricidad. Se prevé que la obra esté acabada en el segundo semestre de 2023 y acabar así con la problemática de los barracones. Vamos a tener en Torrellano el colegio más moderno de la ciudad, lo estaba diciendo el director general. Un colegio con las últimas innovaciones en eficiencia energética. Un colegio que recoge todas las necesidades educativas que tiene un centro de esta naturaleza y todos los avances. Y por lo tanto hoy es un día de satisfacción después de un periodo de intenso trabajo. A propósito de Torrellano, recuerden que este viernes desde las 10 de la mañana estaremos en directo en La Pedanía con un programa especial de Tele-Elx Radio Marca que podrán no solamente escuchar en el 101.4, sino también ver a través de Tele-Elx y del Facebook Live de Tele-Elx de 10 a 1 entre amigos en Torrellano. Y un día más, volvemos a hablar de la dama de Elche. Todo después de que ayer el Ministerio publicara ese informe con el que zanjaba cualquier posibilidad de un retorno temporal del busto íbero. Hoy el Partido Popular se ha pronunciado y le ha pedido al alcalde que dé explicaciones por lo ocurrido, por volver de Madrid diciendo que sí que se deja la puerta abierta y al día siguiente el Ministerio publicar que no se puede trasladar la pieza. Además, en el pleno de este mes, del próximo lunes, los populares van a presentar una moción para reprobar al Ministro de Cultura, a Miquel Iseta, por todo lo que está ocurriendo y no querer ceder la dama de forma temporal a Elche. El Partido Popular ha sido muy claro con el asunto de la dama, tras la reiterada negativa del Ministerio a la cesión por motivos técnicos y políticos. Que el alcalde deje de hacer el ridículo y se ponga a trabajar para corregir la mala gestión patrimonial y cultural de los últimos años. Y es que, según el portavoz Pablo Ruz, Carlos González está utilizando el busto íbero como cortina de humo para tapar su desastroso legado en esta materia. Y ha puesto como ejemplos el cierre de la Torre de Bahillo, la privatización de las Clarisas o el estado del Molí del Real. Pero es que ha habido una carta del Ministerio hace dos semanas, a final de enero, en la que se decía en esa carta que la dama, por motivos técnicos y también por motivos políticos, no venía. Que deje ya de hacer el ridículo. Se lo imploramos y que se ponga a gestionar de una manera responsable y sensata de una vez el patrimonio de esta ciudad. Que la dama es una pieza clave, ya lo sabemos, pero es que Elche es mucho más que la dama de Elche. Y es que el patrimonio local de esta ciudad está en una situación, no digo límite, pero sí espacios patrimoniales de la ciudad, como el Molí del Real, que está al punto del colapso. Y seguimos igual. El PP llevará al Pleno de este mes una moción para reprobar al Ministro de Cultura, Miquel Iceta, por el ridículo en torno al busto y su decisión política de que la dama no puede venir a Elche. Según Ruz, antes que las siglas políticas están los intereses de la ciudad. Eso es desde el PP, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, también están pensando ya en el Pleno. Eva Crisol llevará una moción para pedir la creación de un distintivo que identifique a los establecimientos comerciales y hosteleros que cumplan con los requisitos de sostenibilidad. Tras reunirnos con algunas asociaciones del sector de la hostelería, hemos llegado a la conclusión de que las campañas que se han iniciado desde el Ayuntamiento tienen que ir acompañadas de distintivos que den a conocer a la ciudadanía la labor que se está realizando desde algunos establecimientos. Con ello lo que hacemos es crear una estrategia de sostenibilidad buena para nuestro municipio en la cual se muestre y se reconozca aquellos establecimientos que aplican estrategias dedicadas y dirigidas a la sostenibilidad. Bueno, a propósito de la hostelería, el Ayuntamiento va a ampliar hasta diciembre de 2022 la exención de la tasa de mesas y sillas para la restauración y hostelería. En 2020, desde que comenzó la pandemia, que se extendió luego a 2021, el Gobierno acordó no cobrar esta tasa de terrazas y ahora se vuelve a aplicar de nuevo esta medida. Así lo comunicó ayer el alcalde en el encuentro con representantes del sector. El acuerdo alcanzado con las plataformas y con las asociaciones vinculadas a la hostelería y a los servicios es llevar la exención de la tasa de mesas y sillas hasta finales de 2022, que contemple todo el ejercicio 2022 y por lo tanto una medida más de apoyo para un sector que es importante desde el punto de vista de la creación de empleo y riqueza desde el punto de vista de generar vida en los espacios públicos en la ciudad y un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia. Bueno, nos trasladamos ahora al Parque Empresarial. Allí se quiere poner en marcha un nuevo servicio para mejorar el mantenimiento de las zonas verdes. Contará con una brigada permanente de seis personas que se van a dedicar a las labores de poda, del arbolado y de las palmeras, del desbroce y de la reposición de ejemplares. Marga García, cuéntanos. El Parque Empresarial es un ejemplo de modernidad en el ámbito empresarial e industrial y parte imprescindible de la imagen de Elche en todo el mundo. Cuenta con más de 700 empresas, 13.000 trabajadores y contribuye al desarrollo socioeconómico del municipio. Y para seguir mejorando su imagen y cumplir con los compromisos que la entidad que gestiona este gran complejo, el Gobierno local ha decidido apostar por un nuevo servicio integral de mantenimiento y conservación de las zonas verdes para que estén en óptimas condiciones todas las mañanas. Este nuevo servicio se sacará a concurso público y se adjudicará antes de final de año por 275.000 euros anuales. Contará con una brigada permanente de hasta seis personas de lunes a viernes que puede ir creciendo en función de las necesidades y la época del año. No tenemos ninguna otra zona industrial con tantas zonas verdes y desde luego hay algunos barrios de la ciudad que ni se acercan a tener tantas zonas verdes. A través de un nuevo servicio que vamos a sacar a concurso público que se encargue de manera integral del mantenimiento verde del parque, de la poda de las palmeras, del arbolado, también de los tratamientos fitosanitarios que llevan aparejadas las distintas especies vegetales, del desbroce, de los parterres, de las zonas libres, de los bulevares, también del riego de todas las zonas del parque, así como la conservación de la red hidráulica con la que se riega y, por supuesto, de la reposición y de la mejora en función de las necesidades que se vayan detectando por el paso del tiempo. Precisamente sobre la sostenibilidad se hablará esta noche en el análisis, concretamente sobre la eficiencia energética. Y es que, ¿saben que recientemente se ha publicado un informe que concluye que Elche podría autoabastecerse energéticamente en menos de 10 años? Y Ciar Martínez ya está en plato. ¿Qué invitados tendrás hoy? Eso es, pues en el programa de hoy estarán con nosotros Demetrio López, él es ingeniero técnico industrial y también gerente de DEMESOL, Félix Sánchez, también nos acompañará el edil de eficiencia energética, Adolfo Quiles, miembro de Margallo Ecologistes en Acció y Bernardo Sánchez, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales. Con ellos trataremos la eficiencia energética, cómo Elche puede autoabastecerse energéticamente hablando en menos de 10 años, en una década, y trataremos las cualidades de las que cuenta el municipio, no solo la cantidad de horas de sol a lo largo del año que tiene Elche, sino otras cualidades con las que no contamos habitualmente, como por ejemplo la cantidad de naves industriales que hay en la ciudad o la diversidad en cuanto a infraestructuras. Gracias Isier, estaremos muy atentos a las 10 y cuarto aquí en TeleElche. Por cierto, que hay novedades sobre el Pondel Bivilenari y las actuaciones que se quieren llevar a cabo para solucionar esos socavones. Tras la última reunión entre técnicos municipales responsables de la empresa encargada del estudio geotécnico y del despacho de arquitectos que diseñó el puente, han decidido ampliar las telelecturas de estabilidad a más puntos para tener conclusiones más firmes sobre el estado de la infraestructura. Y sobre el socavón, la idea es sacar un pliego de obras de urgencia para reparar las losas de transición. En cuanto a lo inmediato, que saben que en el día a día es el socavón que hay en la calle Cauce y que se reitera con el paso del tiempo, en este caso lo que se propuso por parte de los diseñadores del puente y que los técnicos municipales ya habían apuntado es que hay que proceder a la reparación en este caso de las losas de transición, que son las que saben que están alrededor de la losa de contrapeso del puente y hay que repararlas en profundidad y que nos iban a trasladar durante las siguientes semanas una serie de indicaciones para elaborar un pliego de obras de urgencia. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazín Entre Amigos de Tele-Elx Radiomarca conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.telelx.es barra rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Tele-Elx. Seguimos en Tele-Elx. Saben que para el equipo de VisitElx es importante el turismo de congresos. De hecho, estos días, Carles Molina y su equipo están en Santander participando en un congreso nacional de organizadores profesionales de congresos. Se trata de la edición 34 y el lema es Hagamos que el futuro sea sostenible. Participan compañías y profesionales dedicados a la organización de congresos y eventos, así como los servicios especializados que enriquecen este tipo de actos. Durante el congreso se están tratando temas como la digitalización, los destinos y el sector MICE, la sostenibilidad o la accesibilidad. Hemos venido a Santander, al 34º congreso de OPCs, de organizadores profesionales de congresos, donde se está hablando de sostenibilidad, se está hablando de digitalización y sobre todo de destinos. Estos organizadores profesionales son nuestros prescriptores, son aquellos que eligen las ciudades o eligen los destinos para hacer sus congresos. Y aquí está Elche, VisitElche con su centro de congresos. Más de 70 administrativos municipales han jurado prometido su cargo este jueves y se incorporan al ayuntamiento. Es un acto celebrado en el centro de congresos, donde miembros de la corporación municipal han dado la bienvenida a los nuevos auxiliares y administrativos que estarán al frente de la gestión local. El centro de congresos ha acogido el acto de promoción de 73 administrativos municipales, que han jurado o prometido su cargo ante la Constitución española. A partir de ahora velarán por la gestión de la administración local. Prestarán servicios públicos esenciales del día a día y también gestiones y eventos administrativos. El acto ha estado presidido por el alcalde, Carlos González, el edil de Recursos Humanos, Ramón Abad y otros miembros de la corporación municipal. Todos ellos han felicitado a los 73 nuevos administrativos por su trabajo y esfuerzo. Y nos trasladamos ahora hasta la avenida del alcalde Ramón Pastor, donde se han construido nuevas pistas de petanca. Tras observar desde la Concejalía de Deportes un auge de este juego tradicional asequible para todas las edades, se ha llevado a cabo la instalación de cinco canchas. Cuentan con unas dimensiones de 12 metros de largo y una capacidad para 60 personas. Prácticamente todos los barrios y pedanías cuentan con pistas para su práctica, la de la petanca, con un destacado número de usuarios, cada vez más en el municipio. Existen varios clubes federados que también juegan a la petanca. Y antes de acabar con el informativo, les mostramos el ánfora del siglo I d.C., que ha sido hallada en el interior de una vivienda en Santa Pola. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de este objeto arqueológico. La pieza cerámica aparentemente se encuentra en perfecto estado. La recuperación la recuperaron mientras la Policía Judicial de Santa Pola se encontraba realizando labores de investigación. Se percataron del ánfora y consideraban que tenía un gran valor patrimonial, así que se dispusieron a confirmar su procedencia y valía. Cuestiones que confirmaron expertos del Museo del Mar de Santa Pola. Un familiar que se encontraba en la vivienda durante el registro colaboró para que fuera integrada como parte del patrimonio histórico, ya que es parte del bien del dominio público. A.N. Dental patrocina el deporte. A.N. Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. El técnico del Elche, Francisco, quiere que su equipo siga en esa buena dinámica de resultados. A pesar de la derrota frente al Sevilla, algo que entraba dentro de los cálculos y de la lógica, mañana los ilicitanos quieren seguir siendo fuertes en el Estadio Martínez Valero, donde desde la llegada de Francisco se han ganado tres partidos y se ha empatado uno. Se sigue imbatido, el Elche se ha hecho fuerte en casa y así quiere seguir mañana frente al Rayo Vallecano. El Elche afronta el partido de mañana frente al Rayo Vallecano con plena confianza de conseguir la victoria y seguir fuerte en el Estadio Martínez Valero. A pesar de perder la racha en el Sánchez Pizjuán, donde perdió por dos goles a cero tras un magnífico arranque de 2022, Francisco tiene plena confianza en sus futbolistas, a pesar de las cuatro bajas, Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau por sanción y por lesión Palacios y Lucas Bollé. Nosotros sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana porque es el próximo y para nosotros lo más importante ante un rival que la mayor parte de esta temporada ha sido la revelación de primera división, con un buen equipo, bien trabajado, con puntos en la clasificación suficientes como para estar muy distanciado de la zona de abajo y por lo tanto un partido muy complicado. Bueno, como bien dice el que piense que va a ser fácil porque el Rayo no está en su mejor dinámica de resultado, pues el mismo se engaña. Nosotros no hemos preparado el partido como siempre, la gente sabe a qué nos vamos a enfrentar y cómo tenemos que hacerlo para sacar los tres puntos adelante, que es nuestro objetivo y si mis jugadores se suman a pedir la ayuda de nuestra gente, pues yo también. Como siempre digo, al final el apoyo en el Martínez Valero es fundamental, nuestra gente nos lo está dando y entre todo, bueno, pues esa comunión que tiene que hacer que el equipo llegue al final del partido con tres puntos importantes. Los daños colaterales que dejó la derrota frente al Sevilla, es decir, las ausencias de Palacios, Verdú y Gumbau serán cubiertas por Barragán en el lateral derecho y Pedro Vigas como central. En el centro del campo, Raúl Guti será el acompañante de Omar Mascarell. El resto, el equipo de gala que viene utilizando el técnico blanquiverde, aunque eso sí, con la ausencia de Lucas Bollé. El técnico ha dejado claro que el argentino todavía no está al 100%, espera recuperarlo para el próximo partido frente al Levante, pero tiene claro que a pesar de ser un jugador importante, lo que prima es el equipo y no las individualidades. No, no. Partiendo de la base de que todo el mundo sabe que Lucas Bollé es un jugador muy importante para nosotros y esperamos recuperarlo muy rápido, nosotros no dependemos de nadie, de ningún jugador. Nosotros dependemos del colectivo, de que la gente sepa lo que queremos hacer y si echamos la vista atrás, el día de Granada no jugó Lucas Bollé, el día del español no jugó Lucas Bollé, el día de Villarreal salió en el 70 y es verdad que nos dio el gol de la victoria. Aquí al final dependemos del equipo y esto es lo que tenemos que tener en vena y en sangre y así va a ser, por supuesto, y jugador importante. Mañana no estará Gumbau que venía jugando, no estará Gonzalo Verdú que venía jugando, pero es que cuando le ha tocado jugar a Raúl Guti lo ha hecho bien, cuando le ha tocado jugar a Iván lo ha hecho bien y cuando le ha tocado jugar a cualquiera de ellos, a Diego González, es que al final el nivel es muy alto de competitividad entre el equipo, entre los jugadores y eso hace que el nivel del equipo sea bueno y por eso hemos sumado puntos en la última semana. De ahí no nos vamos a bajar y repito también, Lucas Bollé es un jugador muy importante para nosotros, pero no nos va a sacar de nuestro guión porque Lucas no esté, vamos a seguir en nuestro camino y sacar el mejor rendimiento del que esté disponible. Francisco volverá a utilizar el 1-4-4-2 con Edgar Badía en portería, en defensa, Rocco y Pedro Vigas como centrales. Mojica será el lateral zurdo y Barragán estará en el lateral derecho. En el centro del campo, Omar Mascarelli y Raúl Guti. Fidel por banda izquierda, Tete Morente por derecha y arriba Guido Carrillo que se ha recuperado de sus molestias y Peremilla. Elche Rayo, mañana viernes a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Un partido de nuevo importante para los ilicitanos que quieren seguir sumando en el Estadio Martínez Valero para luego poner el punto de mira en el próximo compromiso frente al colista. El Levante, que ojo ayer dio el sorpresón en su partido atrasado, ganó en el campo del campeón de Liga del Atlético de Madrid, con lo que el Levante no está tan muerto como parecía. Vamos a abrir página polideportiva, hablaremos de baloncesto, Liga EVA, el club baloncesto ilicitano perdió este pasado fin de semana y hablaremos también de patinaje artístico, concretamente del club patinaje Siluetas Elche, que sigue creciendo y formando a jóvenes. El club de patinaje Siluetas Elche sigue creciendo en 2022. La entidad que preside Ángela Rivas tiene como objetivo la formación de jóvenes para la práctica del patinaje artístico. A pesar de los condicionantes negativos de la pandemia, el club incluso ha aumentado el número de socios. Pues sí, actualmente en el club de Siluetas Elche somos aproximadamente 55 socios que están practicando el deporte, más los técnicos, casi 60. Y en Monforte de Ci pasamos de tener el año pasado, cuando comenzamos, entre 5 y 7 patinadoras y actualmente tenemos casi 25. Siluetas Elche dispone de un horario semanal completo de lunes a viernes por las tardes y de sábado a domingo por las mañanas. En diferentes pistas, Ciudad Deportiva, Colegio Clara, Campo Amor, Polideportivo El Toscar y Polideportivo de Altavix. Es un deporte en el que se pueden estar las niñas aprendiendo y avanzando durante muchos años y la verdad es que en el club hay un ambiente familiar que es muy agradable. Tanto padres como deportistas hemos creado un ámbito familiar deportivo. Entonces yo animo a todas las niñas que quieran probar un deporte diferente, no solo de patinaje, sino de patinaje artístico sobre ruedas, pues que vengan al club y prueben sin compromiso. A nivel competitivo, el club ilicitano organiza el próximo sábado junto a la Federación Valenciana de Patinaje Artístico, las pruebas de nivel en Monforte. En concreto, Siluetas presenta a 8 patinadoras con mucho talento. Entre ellas se encuentra la joven Julia Barjola. Y bueno, llevamos a 8 niñas para ver si pasan el nivel. Sobre todo tenemos una niña en categoría Levín, que si logra pasar su prueba, pues seguramente esté apta para el Campeonato Autonómico, Campeonato de España. Entreno 3 días a la semana, aunque normalmente entreno 2 días por semana. Estoy practicando bastante el test. Todos los elementos me salen bastante bien, aunque hay algunos que me salen así regular, así que los estoy mejorando. Me gusta practicar y hacer bastantes elementos y me lo paso genial con mis amigas. Es una niña que se esfuerza un montón, encima tiene una energía que se lo pasa genial y siempre se están ayudando entre ellas. Le gusta también ayudar a las demás niñas a aprender y es muy buena patinadora. Las veo bastante bien, muchas van a probar porque no hay miedo nunca, que algunas vienen de iniciación, pero la verdad es que las veo bastante preparadas, aunque van un poquito menos que el pasado pase de nivel, pero las veo bastante bien. En el Siluetas Elche se ha creado un gran ambiente para disfrutar del patinaje artístico. En la Liga EVA, el caja rural central del club baloncesto ilícitano perdió por 70-64 en la última jornada disputada el pasado fin de semana. Fue un partido bastante peleado por los dos equipos. El equipo contrario al venidor era un equipo bastante ya veterano en lo que es el baloncesto, la liga y tal, bastantes conocidos. Y claro, al final la veteranía gana la juventud. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante peleado. Lo peleamos muy bien, pero el último cuarto ya se notó, éramos menos, éramos muy pocos y al final el equipo no consiguió llevarse la victoria. Pero la verdad es que no nos fuimos muy tristes del partido. O sea, contentos de haber luchado y nada, y bien, y a seguir. Pese a que la victoria todavía no ha llegado en la segunda fase, tal y como afirma el capitán José Manuel Valera, el equipo sigue confiando en sacar adelante la permanencia. Sí, claro, o sea, a lo que venimos es a competir y a darlo todo por ganar y por pasarnos bien, que es lo principal. Ahora mismo lo que quiere es competir. Quiere luchar, que no bajemos los brazos en ningún momento porque ha habido bajas en el equipo y lo que él no quiere es que bajemos los brazos y que nos rindamos. Hay que seguir, hay que luchar, hay que intentar permanecer en la categoría y nada, a darlo todo. El próximo rival del Caja Rural Central será el Inalco Alcora el domingo a partir de las once y media en el pabellón Esperanzalá. Y bueno, yo creo que en el partido que viene contra Alcora, yo nunca los he visto jugar, nunca he jugado contra ellos, pero bueno, se ve que es un equipo más o menos de nuestro nivel. Va a ser un tú contra tú para ver a ver quién gana, jugaremos en casa con nuestra gente, así que yo creo que será posiblemente la primera victoria de la fase de permanencia, a ver si lo conseguimos. Pues con este resumen polideportivo ponemos el punto final, recordamos que mañana a las ocho y media conectaremos con nuestros estudios de radio en el 101.4 Teleelch Radiomarca para la retransmisión de ese partido Elche-Rayo Vallecano que dará comienzo a las nueve de la noche. Hasta luego. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 60. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web telelech.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para Iphone y Yandit. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana y a las 10 estaremos en directo desde Torrellano en el 101.4 de la EFM. Nosotros volvemos con toda la información en el descanso del partido del Elche Club de Fútbol de este viernes. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. ¡Suscríbete!